Adivina a qué periodista de Buenos Días América pertenece este rincón? Este es uno de los rinconcitos más lindos, todo pintado obviamente por mi hijo, en la pared, absolutamente todo. Rinconcito en casa donde cuando llego de la radio, del canal, me desconecto un poco, sin celulares, sin señales, sin nada. Me quedo pintando y jugando un poco con mi hijo. Tan necesaria inclusive en estos momentos de pandemia.